Acompáñame a decir sin las palabras Lo que quito que es tener y ser infiel Soy loco, esto es como la edad Acompáñame a quererte sin decirlo A ducarte sin rosa Y el reflejo de tu piel de otra luz A pensar en mí para vivir con ti A cumpleañame a quererte sin rosa